Ahora sí, pantalla, como te mencioné es pantalla táctil de 8.7 pulgadas y tiene distintas funciones, mira, déjame, aquí está listo, ya entramos creo, no, todavía no, ahí está menú, quiero que veas, tiene navegación, pues obviamente los controles multimedia el teléfono, aplicaciones, vehículo y sistema entramos a sistema y vamos a encontrar páginas de inicio, perfil de usuario que incluye 6 perfiles de usuario personalizables su pantalla la puedes adaptar en pantalla central, pantalla así oscura o con iluminación en blanco, tú decides el brillo también lo puedes ajustar, el brillo de día y el brillo de noche regresamos y encontramos el panel de instrumentos presionamos, mira, sí, tiene 4 estilos yo elegí el número 4 antes de grabar el video si ponemos el número 3, mira cómo cambia el número 2 y el número 1 el número 1, ahí está a mí en lo personal me gusta más el 4 también incluye su modo nocturno de iluminación ajuste de idioma páginas de inicio tiene todo este formato la navegación, la pantalla se puede dividir en dos si por ejemplo estamos escuchando el radio ahorita la verdad no recuerdo cómo funciona déjame ver ponemos la navegación no, aquí te lo pone en pantalla completa pero tiene su función de pantalla dividida en la parte de abajo te va a poner el radio en la parte de arriba te va a poner el mapa así como lo estás viendo la parte de arriba pues también tiene otras funciones la navegación, el radio y el control de las llamadas ah también se me pasaba mostrarte la iluminación también incluye su sistema de iluminación ambiental incluye 5 colores esta deje seleccionado el morado mira el rojo puedes manipular su intensidad ahí está, al máximo ahorita a lo mejor no se nota mucho porque pues es de día puedes manipular también si quieres que se encienda únicamente en la parte de enfrente casi no se nota bueno, se ilumina aquí o puedes seleccionar si quieres que esté encendida nada más la parte de atrás es muy personalizable este formato que tiene